Música Lo único que tienen que hacer es entrar a la página de Facebook escoger su corte, venir y pues nada más, ¿no? Y pues muchas gracias a todos por venir ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica para que todos puedan entrar, levantar aspectos conocer la... el barbershop y pues nada, bienvenidos Entonces, vamos Música 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 pero me gustaría ser un referente de seleccionado nacional ¿Quién es tu jugador mexicano favorito? ¿Al que más admiras? ¿Al que más admiro? Yo creo que a Rafa Márquez ¿Por qué? Porque es un jugador que salió de Atlas que fue a probar suerte a Europa y le fue bastante bien pasó por el Barcelona y es el equipo que me gustaría jugar ¿Qué consejo les darías a todos los chavitos y niños que siguen como ejemplo el fútbol y a los futbolistas? Bueno, que bueno el fútbol es un deporte bastante bello bastante sano y que si lo practican es perfecto y lo contraté a todos los chavitos y blood